Muy buenas gente estamos en WCA3 y hoy estoy grabando de un programa diferente, es el XSplit. Con este programa me ocupan mucho menos los vídeos, así que puedo grabar un vídeo en el Fraps, grabas un vídeo de WCA por ejemplo, porque hay juegos que ocupan más y otros menos. El WCA3 se ocupa mucho, osea un vídeo para un montonazo de gigas, son 40 gigas, un vídeo de 30 minutos, así que fijaos, es una tiendica burrada. Es por eso que voy a grabar, como quiero jugar un par de días seguidas sin cortar, osea no va a cortar nada. Por ejemplo si el episodio 6 dura ¿cuánto? media hora, 40 minutos, el 7 empezará sin saludo, osea no presentaré el vídeo, porque yo grabo seguido sin cortar, así que es por eso ¿vale? para que no os asustéis. Pues nada más, solo acá, no tenemos nada, autogiro es solo para investigar puede ser, pues vaya caca, no sabía yo, es por eso, así grabo con el XSplit, me ocupan mucho menos vídeos y puedo grabar más seguido y más cómodo, hombre más cómodo porque para quitar el vídeo tengo que salir a Windows y de salir y voy a ver como ha quedado el vídeo, para que veáis un poco esto, vale se escucha bien y todo eso, así que perfecto. Vamos a continuar, a ver estaba por aquí, sí, es que por ejemplo, es que 30 minutos de vídeo en el frasco ocupan 40 gigas de espacio de disco duro, si bien, es que fijaos eso, no tenga burrada, tenga en paz, así que voy a grabar con el frasco, y a ver que tal se va con el frasco, con el XSplit, y a ver que tal va tirando, si veo que va bien pues ST, y ya está, cuando salí la mano a esto, hay 4, si pongo 5 que pasa, no pasa nada, exactamente, el autogiro no lo quiero para nada, no pasa nada, así que tú quédate una cosa, voy a usarlo para investigar más que nada, solo para ahí le funciona, vale, hay una base, hay una base a la entrada de la, de la ciudad, la aliada, así que habrá que destruirla antes de entrar, a ver, vale, estuve a la madera, llamo 3 más, no, tú vete a hacer una casa, ahora que podemos, varias, aquí estamos, 3 o sea, haz 3, 1 que vaya a la madera, unos cuantos, si puede ser, 3, 4 y 5, este que se quede ya, este que se quede ya, construyendo para siempre, ese va a ser mi costón, por esta atención, aquí pondré alguna torreta, para que lo ataquen, aquí otras más, y a ir tirando poco a poco, a ver, no sé con, cada cuánto cortaré el episodio, igual cada 40 minutos el episodio, cosas así, ya veremos, así que, esto va a ser largo para mí, es mi fuerza, muy divertido, muy divertido, verdad, un juego muy, muy, es lo bueno este, de igual que está, es muy divertido, nunca cansa, hostia, autogiro, autogiro, hostia, no tengo, no tengo, uff, va, yo le curo, el autogiro me secupe, vale, vale, están muertos, vale, cuando acabes, reparamos esto, bueno, igual aguantes, enviando a varios, dos, tú ven aquí, tú déjalo que ibas, eh, no, curar esto, no, curar, repararlo, vale, repararlo, después, cuando acabéis de esto, reparar el autogiro, level up para hartas, vale, eh, que más, que más, que más, que más, que más, no sé, no, eh, investigación finalizada, esto lo mejoro, ahora haré una herrería, edificio terminado, claro, un cuartel, por supuesto, cuantos hay, cinco, perfecto, a ver, un cuartel, muy bien, me hará falta un taller, evaluar, evaluar, que también, tantas cosas que hacer, da un poco tiempo, voy a aumentar la velocidad, mirad, se llama rápido, entonces allá voy, ¿qué es eso?, bien, muy bien, muy bien, muy bien, luego, ¿qué puedo hacer?, el altar de los, no sé, para qué puedo hacerlo, bueno, dudo que muera hartas, la verdad, lo dudo mucho, 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 ¿qué hace aquí un tío?, ¿para qué he hecho aquí un tío?, no sé, haz varias, ¿vale?, haz, mmm, lo que sé, hasta la muerte, hasta la muerte, tío, un momento, perfecto, un momento que minimice esto, listo, está muy bien el programa, el único que hay que hacer eso, sale a Windows, iniciar el programa y todo eso, se hace listo, vamos a ver, por aquí, a ver si se mejora esto, ahora la herrería, me aspararé un huevo de cosas, tengo poca madera, tengo 5 la madera, perfecto, no hay mucha madera por aquí, no hay mucha madera, no hay mucha madera, perfecto, tiene, che, me he ya justo, muy bien, gracias, muy bien, estoy a la millón, ¿qué es eso?, ¿actualización? un poco antes de la que hago esta madera, otra cosa no puedo hacer, otra cosa no puedo hacer, ¿qué?, muy bien, tú, a la madera, bien, y me quedo sin algo es tío, tengo, poco más, poca madera, al taller cuando me llegue, y, ya me han reventado, hay, es un guerrero de estos, tío, es como reventa, no, hay cura a otro sin creer, qué fanía, uuuh, más buenos, hostia, ese ha frito, eh, uuuh, como reventa, estoy listo, de lo mejor que pueda, por los daeros, me siento honrado, no es necesario hacer una reverencia, hostia, eso es otra cosa tan duro, un plan sólido, bastante duro, eh, uuuh, me han matado un hechicero, entonces haré una, una de estas, una de estas, eh, tengo, dos, me han matado uno, perfecto, pues hay que hacer otro más, me han matado tres soldados rasos, uno, un fusilero, me ha matado el healer, muy importante hacer un healer, muy importante, es esencial, tío, sin healer no hago nada, vamos, estoy muerto sin healer, edificio terrible, así que, habrá que hacer otro, no pueda, claro, seis más, vale, tres o así, y ya está, lucho por la luz, vale, esto lo mejoro, cerrado y cargado, bueno, ya tengo tres, será que aguantarán, o no aguantarán, mmm, pues no, es que me hace falta un mortero antes de nada, un mortero, que lo haré, o no puede también, es más, cuando acabe esto, hago un taller, un taller aquí, no, pero no hombre, cuando acabes, lo haces, vale, vamos a dar esto por aquí, ahora le haré dos healers, edificio terminado, edificio terminado, uno, mejoro el heal, esto bien, no me interesa, y otro, tres, perfecto, esto lo mejoro, esto lo mejoro, y ya está, ah, falta esta, tú a la madera, o si, no, no, vamos a traer el guardel, ay, no, que goño, bueno, tú curades a todos si puedes, más soldados, ¿cuánto cuesta un mortero?, no sé, tío, es peor que no mucho, que siente, joder, bienvenido a limpiar esta tierra, lucho por la luz, por el honor, vale, aquí tengo muchas cositas, eh, a ver, vale, un mortero, ah, actualización completada, actualización completada, si, es un cariño, eh, vamos a hacer dos, tú, vete a hacer casas, más oro, muy bien, con esto, vamos tirando, vamos tirando, vamos tirando, ahora me atacarán otra vez, me he hecho por la luz, no tengo ningún gusto libre, va, como cae, cae, que da gusto, jaja, me ha ido girando el castillo, tío, hay, y si, un castillo, eh, obviamente, he venido a limpiar esta tierra, joder, estos nudos, tío, me tengo que mutear, si no, llevo la cosa jodida, un momentín, vale, esto lo minimizo, esto lo malo, que tengo que minimizar siempre, pero bien, cuesta poco, castillo, ¿no?, joder, ahora sí, vale, nada, mortero, salir, tengo ya dos, ¿no?, o sí, un plan sólido, no están, morteros, mortero, what, ¿dónde están los morteros, tío?, si, amigo mío, ah, están aquí, coño, vamos a pelear, no se han escondido, vamos a atacar esto, llegáis a eso, por supuesto, tío, hacéis caso, hacéis caso, eh, va, otro que va aquí, hace uno de estos, vale, nada, aguantad, vale, vamos a ir listo, como llegar a un huevo, es una hostia, ¿dónde coño haces? y ya está, vale, son ellos, y los muertos vivientes todavía les están atacando, en marcha entonces, esos enanos necesitan ayuda, por el honor, claro, vamos a pelearnos un rato, eh, ataca, ¿qué coño haces, tío?, pregunta, ¿no?, no sé qué coño haces, no es necesario hacer una reverencia, por el honor, por mi parte, el rey, a la vez, no he terminado, no lo he terminado, vale, ah, ya está, salvados, por la campana, eh, vale, a ver, vale, muy bien, Hace un lookquart del más, entonces perlas, tu ataca a este, ataca a todos, no ataca porque no ataca a los micrófonos, te voy a atacar, no, 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 están muertos, no, están muertos, vale, solo queda desficio esto, pero ¿por qué me hacen caso tío? Y ya está. ¡Hala! Va a ser destruida. ¿Algo más? ¿Queréis que os traiga un café? Vale, vosotros os quedáis por la base, hazlo lo que queráis. Y vosotros... ¡Oh! ¡No! A ver, ¿qué tienen otros? ¿Más gente aquí? Muy bien. A ver, mejor esto. Más oro, me cago en la hostia. La luz es mi fuerza. No es necesario hacer una reverencia. ¿Cuál es el plan de vuelo? Pues... no me gustan mucho los geohosteros, la verdad. No me gustan nada los hechos. ¡Capitán! ¡Epa! ¡Ataque fuerte, eh! ¡Ataque fuerte! Voy a matar a este, pero dura poco. ¡Oh! ¡Cuánto lo he quitado, eh! ¡Cuánto lo he quitado al héroe, tío! ¡Una burrada! ¡Uf, tío! ¿No está? ¡Dios! El héroe... ¡Uf! ¡Qué daño, eh! ¿Hay alguien herido? ¡Ahora mismo! ¡Qué dañito! Vale, pues ahora voy a atacar. Ahora me toca a mí, ¿vale? Me toca a mí. Voy a hacer un ataque de la hostia. Ah, vamos a ver. Voy a hacer aquí una especie de estrategia. ¿Cuál es el plan de vuelo? Entonces, que puta estrategia. A ver, vení todos. Vení, vení, vení. No os cortéis. No os cortéis. Todavía veis en vuestra casa. El límite es 40, así que... Muchos morteros, eh. Esto va a ser mucho daño. A ver. Grupo 1. Por aquí. Este es el grupo 1, ¿vale? Preguntan qué va por... El capitán que se quede en el grupo 2. ¿Me hace caso o no? ¿Me hace caso? Vamos a ver. Vale. Vale. Me he dejado un mortero. Vale. No, que se quede en base yo. No sé decir. Por ahí. Ah, sí. No, no. Un momento. Hace una cosa, ¿vale? Cambio de estrategia. A ver. Tengo 3 morteros. Una burrada. Hola. A ver. Tres morteros. Grupo 3. Grupo de morteros. Aquí. Yo también. ¿Vale? Grupo 1. Aquí. Un plan sólido. Grupo 2. Este. Me siento un rato. ¿Vale? Ahora los junto. Y tenemos 3 grupos. Muy bien. A ver. Ya. Esto. Esto va a molar, eh. Esto va. A molar. No. Vamos. Esto se ha burrado, eh. Hostia. Aquí debe de estar escondido, Malgaris. Quiero ver esa base a tierra. Tranquilo, tengo 4 morteros así. Tengo 3 piscinas. Vamos. Vamos a pelearnos un rato. Te han quedado por. 4 morteros. No has elegido bien. A escena. Esperas. Boom. Cómo cae, tío. Y ya está. Atrás. Móvil. La lucha es un rato. Vamos a pelearnos un rato. Chán. 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 Me ha matado uno. Y ya está. Porteros. Acción. Destruyes si podéis. Una más. Siguiente. Que vienen todos. Que miren. No. No, que miren. Que miren. No, no. No, que miren. No. No, que miren. No ismi. Que fuerte. Vamos a por todos. Ya está. No, no, otro ahí, otro apuesto, otro apuesto, otros no, otros no, otros no, otros no, vale, 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 vale. Vale, y tío. Fácil. Me pasa que me he tenido mucho haciendo todas las construcciones y todo eso. Vaya como caen. Vaya como caen. Oh, ulti. Vale un huevo. Y ya está, no hay más. Todo por este, todo por este. Y algún día morirán. Bueno, más tarde, más pronto le tarde, pero bueno. ¿Qué es eso? Muy bien. ¿Sí, Milón? Sí, mi señor. Mierda, nada más. Ya ganado. Vale. Todo es fácil, no, fíjate. Hola. GG. Sí. Muy bien, Muradin. ¿Me dices ahora qué estabais haciendo aquí? Verás, muchacho, hay una antigua puerta en algún lugar de este páramo helado. Se supone que te lleva a una cámara oculta en la que yace una espada runa llamada Frotsmoor. Vinimos a recuperarla, Frotsmoor. Pero cuanto más cerca estábamos de encontrar la puerta, más muertos vivientes encontrábamos. Príncipe Artas, no hemos encontrado rastro alguno de Malganis. No importa. No puede esconderse de mí para siempre. Capitán, quiero que establezcáis la base principal en este emplazamiento. Sí, Milón. Vale. Pues vamos a dejar por aquí. Vamos a ir a la segunda misión. Ya la dejamos por aquí. Desacuerdo. A la madrugada siguiente en el nuevo campamento base de Artas. Oh, me va a muerdo. Lo lamento, emisario, pero el príncipe está cumpliendo una misión. ¿Qué os trae a este lugar tan desolado? Por decreto real, soldados, debí regresar a Lord Daeron de forma inmediata. Lord Uther ha convencido al rey de que retire esta expedición. ¿Recogemos los bártulos y nos vamos, así de simple? Oh, exacto. Mis hombres me han informado de que los muertos vivientes han tomado las carreteras de aquí a la costa. Tendréis que encontrar una ruta alternativa para regresar a vuestras naves. Al infierno con los muertos vivientes. Soldados, nos abriremos camino a través de los bosques. Pues hay que llegar a la base antes de que ellos... No, hay que destruir las barcas. Capitán, ¿por qué los guardias no están en sus puestos? Veréis, mi Lord. Vuestro padre ha hecho retirar nuestras tropas por petición de Lord Uther. ¿Uther ha hecho retirar mis tropas? ¡Maldición! Si mis guerreros me abandonan, nunca conseguiré derrotar a Malganys. Hay que quemar las naves antes de que los hombres lleguen a la costa. ¿No es un poco excesivo, muchacho? ¡Quemarlas hasta reducirlas a cenizas! ¡Nadie se irá a casa hasta que hayamos hecho nuestro trabajo! Pues tengo 24 minutos para hacer esta misión, así que voy a dejarlo por aquí. Aquí pauso el juego y nada, a ver si os ha gustado, haré vídeos más largos, un poco, porque... Con este programa es la magia. Y si llego a cero con el cronómetro, fracasó la misión. Así que quédense prisa. Así que nada, si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.